Sí, fue una concurrencia masiva que se presentó en Orojue. Desafortunadamente incluso en pleno concierto, una de las cantantes que invitaron para el concierto y les pidió a la comunidad que se encontraba allí que por favor no tuvieran más riñas. Desafortunadamente el comportamiento en este concierto en algún momento, debido al estado de alicoramiento y de la comunidad que se encontraba allí departiendo, pues iniciaron una riña bastante amplia, pero pues el llamado que hizo la cantante nos ayudó bastante a que esto se terminara, en su momento el mismo control que se hizo socialmente permitió que se terminara el concierto sin inconveniente alguno.